En realidad ya son dos años que empezamos a diagramar el cambio de la imagen institucional de la facultad. Comenzamos con las redes sociales, después hicimos la actualización del sitio web y ahora estamos concretamente con la aplicación que está vinculada al sitio web. ¿Qué quiero hacer cuando digo vinculada? Es que todo lo que sale publicado en el sitio web automáticamente sale disparado a la aplicación para que quien descargue la aplicación pueda estar al instante informado sobre todos los eventos y noticias que se van sucediendo en la facultad. ¿Quiénes pueden descargar esta aplicación y de qué manera? Bueno, la aplicación es de descarga libre, está en la Play Store de Google, funciona bajo plataforma Android, fue desarrollada por una empresa, dos empresas, perdón, Enjoy y Clover, gente que ya viene trabajando con nosotros en otros proyectos. Y bueno, como te decía, la idea es mantener el vínculo constante con el alumno. Ahora, también puedo decir que no solamente sirve para el alumnado, sino también para los docentes. ¿Qué información pueden encontrar que sea relevante para ellos y para el desarrollo de sus clases? Bueno, tenemos desde información de noticias y eventos que se pueden realizar en el día o a realizarse, pueden descargar el calendario académico, tenemos información sobre becas, pasantías, bolsa de trabajo. Básicamente, cuando sale publicado en la página web, automáticamente el alumno en su celular recibe una notificación a modo de mensaje y bueno, la idea, vuelvo a reiterar eso, porque para nosotros es muy importante que ha entrado dentro de la campaña de diversificación de los distintos medios de comunicación que tenemos, es mantener el vínculo al momento con el alumno.